Bueno, estábamos ahí en el cementerio, yo fui a acompañar a ese amigo, era muy reconocido como mío, desde pequeño estudiamos juntos, bueno, se me fue una balacera y todos salimos corriendo, yo salí corriendo porque imagínense, uno nunca se va a quedar ahí donde están tirando tiros, yo simplemente me mandé también porque imagínense, yo vi que todo el mundo se mandó, yo no me voy a quedar y me mandé, salí, yo voy a mi casa mostrando mi suerte y me voy a trabajar porque yo trabajo de noche, yo trabajo en un restaurante. ¿Qué te contribuye esa exposición? No sé, gente me quiere hacer daño porque hay mucha gente que dicen como que viene el problema como por la vaina de Henry que mató, dicen que Henry mató a ese muchacho y creen como que yo estoy implicado en eso, yo no sé de eso, yo nunca he tenido armas de fuego. ¿Tú nunca has salido de San Francisco de Macorís? No, yo nunca he salido de San Francisco de Macorís, nunca, yo siempre me he mantenido en mi casa, hasta ayer que subieron lo que subieron y yo decidí hoy presentarme. ¿Cuál es el nombre tuyo? Stanley. ¿Stanley? Stanley Jorge. Stanley Jorge. Stanley Jorge.